Oiga, pues hay temas interesantes como ahora que ya se acercan las elecciones y todo aquello. Urna electrónica, hay una urna electrónica contra hackeo. Nos platica Georgina Olson, la escuchamos. El 2 de junio en la Ciudad de México habrá 44 casillas especiales y en cada una habrá tres urnas electrónicas. Así se dio a conocer en la demostración en la que participó la consejera presidenta del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Patricia Bendaño. El 2 de junio, cuando un votante llegue a alguna de las 44 casillas especiales, el funcionario de casilla lo buscará en el listado nominal y le entregará una tarjeta electrónica que tiene que insertar en la urna electrónica para emitir su voto. En la tarjeta electrónica se graba la información sobre los cargos por los que puede votar la persona dependiendo de la alcaldía y distrito electoral que corresponda a su credencial de elector. Todo capitalino que vaya a una casilla especial podrá votar por presidente, senador y jefe de gobierno y algunos podrán votar también por alcalde, diputado federal y diputado local. Todo depende de la alcaldía y distrito electoral a los que corresponda a su credencial de elector. En el evento, la vocal ejecutiva de la Junta Distrital del INE, María Luisa Flores, explicó que las urnas no pueden ser hackeadas porque no utilizan internet para su operación, ni siquiera usan internet para el vaciado de los resultados electorales. Y las urnas electrónicas permiten emitir resultados de manera inmediata. Al finalizar la jornada electoral, el presidente de Casilla obtiene de cada urna electrónica una hoja con los resultados de toda la votación y estos se envían al Instituto Nacional Electoral y al Instituto Electoral de la Ciudad de México mediante un cúdigo QR. Además, Daniel Flores, director de Estadística y Documentación Electoral del INE, explicó que los resultados estarán libres de errores aritméticos al no haber intervención de funcionarios de casilla en el conteo de votos. En la Ciudad de México habrá urnas electrónicas en 44 casillas especiales y también habrá urnas electrónicas en 23 casillas en los consulados y embajadas de México en el extranjero. Para Imagen Informo, Georgina Olson.